¡Muy buenas, Romiño! Bienvenido a las aventuras del Tío Kev y yo soy el Tito Kev. Como habrás visto en el título, es un título que posiblemente ya conoces. Y ese es el vídeo que me ha traído a donde estoy actualmente. Pero la verdad es que he decidido repetirlo ya que tenía unos cuantos errores. Y además que el estilo de edición y todo lo demás no me gustaba. Era uno de mis primeros vídeos. Me duele porque son dos millones de visualizaciones los que tiene ese vídeo. Pero hay que aceptar la realidad y hay que hacerlo mejor. Y espero, con todo mi corazón, tenga la misma repercusión que tuvo la primera vez. Así que lo que haré es corregir los errores, agregar información y hacer todo mejor. Así que ahora vamos con el vídeo. Como sabes, el castellano salió del latín, que era la lengua del antiguo imperio romano. Pero lo que la gente no sabe es que hay varios tipos de latín. Uno de ellos era el latín clásico, que era el que hablaba la clase alta de la sociedad romana. Como senadores, filósofos, oradores, escritores, emperadores. Y a partir de ésta nacieron el latín eclesiástico y científico, que es el que por lo general escuchamos en esta era. Que no era el mismo que se escuchaba antes. Luego está el latín vulgar, que era el latín que hablaban los plebeyos, mercaderes, soldados, esclavos. O sea, todo aquel que no sabía ni leer ni escribir. O que no tenían acceso a las escuelas, que eran casi todos. Entonces ocurre que ellos no hablaban el latín correctamente, sino que lo hablaban influenciados con sus antiguas lenguas. Más la influencia de otras culturas, como la celta, la osca, la etrusca, la griega y sobre todo la germánica. Por ejemplo, la palabra birra viene de vier, de los germanos. O también la palabra persona viene de persu, de los etruscos. Y es a partir de éste latín que salen los diferentes dialectos del latín. Tanto de Italia, de la Galia, de Hispania, e incluso dentro de las mismas provincias había más dialectos. Pero entre todos ellos se entendían a la perfección. Era como comparar el castellano que se habla en Cuba con el castellano que se habla en Uruguay. Pero antes de la llegada del imperio a la península ibérica, habitaban otros pueblos en Hispania. Los celtíberos, los celtas, los tartecios, fenicios... Y los únicos sobrevivientes de esa época hasta nuestros días. Los vascos. Y a pesar de que nuestra lengua proviene del latín vulgar, las ya mencionadas antes nos dejaron importantes expresiones, fonemas, vocabulario... Por ejemplo, palabras celtas. Cerveza, gancho, braga... Aunque para ellos las bragas no eran la ropa interior sino los pantalones, pero paso a paso con el tiempo se fueron moviendo de lugar. Camino. Y esto incluye a toda la familia de la palabra. Caminar, encaminar, caminata, caminante... También tenemos colmena, camisa... Y no solamente de los celtas tenemos palabras sino también de los griegos. Tragedia, poético, teatro, problema... O palabras también de la lengua ibérica como perro, barranco, sapo... Y no podemos dejar atrás a los fenicios. Con palabras como hábitat, habitación, historia, azar... Hasta la misma palabra España que provenía de España y significa tierra de abundantes conejos. Ya que para la época en España existían muchos conejos. Bueno, y ahora vamos con el euskera. Pero esta vez no estaré solo. Pati, por favor, dinos algo que nos demuestre cómo es este idioma. Orang, incidizinar inisera, euskera. Me imagino que tú también habrás entendido todo lo que ha dicho Pati, ¿verdad? Bueno, pero no nos distraigamos. Vamos con las palabras que nos ha dejado este lindo idioma. Tenemos una que antiguamente era siniestra. Pero luego cambió a izquierda. Esquerra. Aquelarre. Aquelarre. Bacalao. Bacayaba. Chatarra. Chatarra. Sirimiri. Sirimiri. Mochila. Mochila. Pero luego de la caída del Imperio Romano, como no teníamos a nadie que pusiera las normas o unificara el idioma, algo así como nuestra RAE, cada península y región fue a su bola. Así, poco a poco, haciendo mutar sus dialectos a nuevos idiomas. Y así, en el caso de la península ibérica, nacieron el aragonés, el castellano, el valenciano, el catalán, el leonés, el gallego. Este es el gallego que luego nace el portugués y el mozárabe, que era una mezcla entre latín y árabe. Pero eso sucede unos años luego. Pero con el Imperio Romano ya debilitado, llegaron las invasiones visigodas, con las intenciones de darle fin al Imperio Romano. Y lo lograron. Ellos provenían de Gotland, en Suecia. Y nos trajeron la lengua gótica, que es bastante parecido al holandés, al alemán, al noruego, al sueco. Y que ésta pudo ser casi el idioma que estaríamos hablando hoy en día. Aunque todo se debe a una lección de paz y religión. Pero bueno, ya te contaré esa historia en el vídeo de la lengua gótica. Y obviamente, por los 300 años que ellos estuvieron en la península, nos dejaron diferentes vocablos y fonemas a todas las lenguas de Iberia. Aunque tú no lo creas en palabras muy comunes. Como por ejemplo, falda, ganso, guerra, tejón, embajada, ropa... Y ahora te preguntarás, ¿y cómo sonaba el castellano en esa época? Pues déjame que te lo muestro. Ahora te leeré un fragmento de la obra literaria del siglo XII, El cantar del Miozid. Seguramente la conoces. Y dice... De los ojos tan fuertes, mientras llorando, tornava la cabeza, estaba los catando. Vio puertas abiertas, e utzos sin cañados. Alcándaras vacías, sin piedries, e sin mantos. E sin jalcones, e sin actores mudados. Sospiró Miozid, que mucho había grandes cuidados. Habló Miozid, bien e tan mesurado. Grado a ti, señor padre, que estás en alto. Esto me han vuelto míos enemigos malos. ¿Qué tal te ha ido? ¿Has entendido algo? Eso déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y ahora te preguntarás, ¿por qué suena tan diferente? Aquí te muestro un poquillo cuáles son las diferencias que tiene que lo hacen sonar diferente. No te las muestro todas, porque si no el vídeo se hará muy largo. Déjame también en los comentarios si quieres una segunda parte donde explico muchas de las otras cosas que no estoy explicando en este vídeo. La letra Ñ no existía, sino que se representaba con doble N. Pero poco a poco, con el pasar del tiempo, muchas modificaciones. Las más famosas, pues la doble N de su inicial, luego una N con una micro N encima, hasta llegar a la virgulilla, que es la que tenemos hoy. La J actualmente ha reemplazado a muchas palabras que llevaban la X. Y esta X se pronunciaba de una manera diferente a la que nosotros conocemos. Se pronunciaba SHU en palabras como mensaje o dicho. Pero esto no significaba que la J no existiera. Existía, pero estaba en otras palabras y tenía otro fonema. Y este compartía el fonema con la G, como lo sigue haciendo actualmente, pero con un sonido diferente. Así que en vez de ser HAJOJU, era YAJOJU, como la G. GAGOGU, JEJI, por ejemplo. Con la J. OJOS, JOVER. MUJER, ENGENDRAMIENTO. NO se escribía NON, como por ejemplo en la frase NON puede ver ninguno. CA era QUE, la I conectora era una E, como en todas las lenguas romances, menos en el catalán y el romano. Y ahora te voy a mostrar en una frase algunas de las que acabamos de ver. CALO FACIEN, MUCHAS VECES ESTOS ESPÍRITUS DE VENIR A YATSERSE CON LAS MUJERES. NOSOTROS se decía NOS, como ocurre todavía en el gallego y el portugués. También teníamos la CEDILLA, que es esta simpática C con un rabito, que en el castellano moderno no existe. Pero todavía podemos encontrarla en idiomas como el catalán, el francés, el portugués... Pero cada uno de estos idiomas pronuncia la CEDILLA de una manera diferente. Pero también lo adoptaron otros idiomas no romances, como el turco, el kurdo, el albanés... Pero bueno, ya esa es otra historia. Pero en el castellano, esta tomaba el lugar de muchas palabras que actualmente se escriben con Z. Pero, ojito, porque la Z también existía. Solamente que tiene otro fonema. La CEDILLA sonaba con el fonema TZ y la Z con el fonema Z. Entonces, encontrarás palabras con las CEDILLAS escritas con A, O, U. Y para la E y la I se escribiría con C. Pero tendrían el mismo sonido. Y tendría palabras como PLAZA, CABEZA, CORAZÓN o BRAZO. Y en el caso de la Z, que es del fonema Z, habría palabras como... BITZIEN, VETZES, RATZÓN, HITZO... Bueno, Romiño, hasta aquí llega la primera parte de este vídeo. He decidido partir este vídeo a la mitad ya que no lograba meterlo en tiempo, para el tiempo que quería hacerlo yo. Y he hecho una encuesta en Instagram donde habéis ganado los que opinaban que querían dos partes. Así que una la meto hoy y la otra la meto a final de esta semana o a inicios de la próxima. Pues, y como siempre, déjame un like, comparte con tus amigos, déjame en los comentarios que otro idioma te gustaría ver el que habláramos. Si no ves la hora de ver la segunda parte. Y nos vemos en la próxima. Adiós.